Una vez que ya tenemos todas las cuentas perfectamente separadas como las pusimos en nuestro vídeo anterior, vemos que los activos circulantes, los activos fijos, los costos, los plazos, todo está correctamente separado y agrupado. Costos, gastos e ingresos pertenecen a otro estado de cuentas, por lo tanto no lo vamos a procesar. En el mismo libro, por supuesto, vamos a crear una hoja de cálculo y le vamos a poner de una vez el nombre de balance general. Nos vamos a llevar los títulos, copiándolos y trasladándolos a la nueva hoja. Vamos a abrir las celdas para que se pueda leer correctamente y vamos a colocar en la primera parte todos los activos. Vamos a dedicar dos columnas, una columna donde va la descripción y otra los valores. En el centro vamos a dejar una columna blanca para que queden separados y vamos a seguir en la columna D colocando todos los pasivos más el patrimonio. Igual que en la ocasión anterior, vamos a dejar una columna para los detalles y una columna para los valores. Se puede hacer de esta manera o se puede hacer poniéndolo todo hacia abajo. Cualquiera de las dos maneras se utiliza, sin embargo, es fácil si los tenemos uno al lado del otro. Es importante que dejemos los títulos de una vez de una forma legible y fácil de diferenciar del resto. Por eso utilizamos negrita o cambiamos el color para los títulos mayores. Ahora sí, vamos a traernos desde la otra hoja los activos circulantes. Lo primero que tenemos que hacer es crear, por supuesto, un título de activos circulantes. Luego vamos de nuevo a la hoja inicial, cogemos todos los datos que están en esta fila, los copiamos y los pegamos debajo de nuestro título que acabamos de poner. Ahora vamos a repetir el proceso con los activos fijos que también hay que ponerlos en una fila. No nos olvidemos de que todos los títulos deben de ir ordenados y debe de ser de una vez presentable. Los balances son una forma de presentación de la información y, por lo tanto, detalles como los subtítulos y la alineación de los datos son fundamentales para que cumpla su objetivo. Seguimos entonces tomando todos los activos fijos. Vean que estoy tomando desde la depresión acumulada hasta los vehículos. Estoy copiándolos y poniéndolos directamente en la nueva hoja. Una vez que tengo acomodados de esta manera todos los activos, voy a sumarlos y lo que tengo que hacer entonces es crear abajo una celda que diga total de activos y en la correspondiente con los números voy a insertar una fórmula de suma que me involucre todos los datos que ya pusimos. Vamos ahora a convertir los valores a moneda para que nos refleje correctamente lo que estamos esperando. Si ustedes tienen la computadora seteada para que les dé colones de una vez, entonces se los va a hacer automático. Si no, tienen que ir a la parte de arriba y buscar donde dice Costa Rica y señalar este sistema métrico para que les ponga los valores correctos. En este caso no vamos a utilizar los ceros, los decimales, entonces no los ponemos sino que los eliminamos. Recordemos siempre mantener un nivel de pulcritud en todos los títulos conforme los vayamos haciendo. Esto nos va a ser más fácil el trabajo y nos va también a crear más claridad a la hora de procesar los datos. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con los activos pero con los pasivos, comenzando con el pasivo circulante. Copiamos el título y copiamos el formato para que de una vez nos quede igual que el otro y haya concordancia visual, lo que nos permita una mejor presentación y una mayor claridad. Llevamos entonces las cuentas correspondientes con los pasivos corrientes o circulantes y sus respectivos datos numerales. Hacemos entonces lo mismo con los pasivos a largo plazo o pasivos fijos. Podemos copiar los formatos en toda la columna desde la anterior y así nos va a salir de una vez en moneda. Finalmente tenemos que hacer lo propio con el patrimonio o capital de los accionistas. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso tenemos dos cuentas, una de los pasivos y otra del patrimonio o capital de los accionistas. Por eso es apropiado que saquemos entonces subtotales de cada una de ellas. Colocamos de esta manera alineados hacia la derecha el título total de los pasivos junto con una suma de este total. Lo diferenciamos mediante una letra inclinada. Hacemos de una vez la suma correspondiente para que nos dé este subtotal de cuenta. Después tenemos que hacer lo mismo con el patrimonio o capital de los accionistas. Es decir, vamos a crear una cuenta del subtotal donde vamos a poner un título y también vamos a hacer una suma de este subtotal de cuentas. Ahora que ya tenemos todo tenemos que sumar el total de los pasivos más el patrimonio de los accionistas. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a poner el título igual que en los otros casos. Y nos vamos a colocar en la celda correspondiente donde vamos a hacer una suma simple en la que marcamos el primer subtotal. Ponemos un símbolo de suma y marcamos el segundo. Presionamos enter y eso nos va a dar el total que estamos viendo en este momento que es de 1930 colones. Ustedes pueden ver que existe una diferencia entre los activos y los pasivos. Vamos a ver por qué se da esa diferencia. La depreciación acumulada es en realidad un activo que solamente se refleja en los libros. En la vida real no es dinero, sino que corresponde con el deterioro de los activos fijos que nosotros tenemos. Por lo tanto, en lugar de sumar como un activo más, tenemos que restarlo de los activos. Vamos a tomar las dos celdas que corresponden con depreciación acumulada y el valor que él tiene. Las vamos a cortar. Las vamos a pasar hacia abajo. Las vamos a pegar. Y vamos a agregar la leyenda distinta de menos depreciación acumulada. También vamos a poner un símbolo de menos antes de la cifra y eso nos va a ser una resta. Acomodamos para que la suma nos dé con todo. Entonces tenemos ahora sí, efectivamente, una igualdad entre los pasivos y los activos. Les recuerdo la importancia de mantener una excelente presentación en todo el balance. Revisen cuando terminen, siempre que las distancias sean las adecuadas, que los títulos estén correctos, que las sangrías sean indicadoras y que todo quede de una forma que sea simple de comprender y que además sea agradable. De esta manera concluimos con el montaje del balance general. Más adelante seguiremos haciendo otros videos con otras instrucciones. Recuerden que pueden despejar sus dudas mediante cualquiera de los canales que hemos dispuesto en el curso y que están disponibles en todas las redes. Gracias. 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 Gracias.